Miles de personas paralizaron Ciudad de México para homenajear a un grande. Familias enteras bailaron la canción de La Vecindad del Chavo, adaptada al popular ritmo mexicano de La Quebradita. Grandes y chicos vistieron como los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños en los alrededores del Monumento a la Revolución. Para él siempre he dicho que no necesita homenajes, que no necesita reconocimientos, que lo que la gente en corto le dice y demás, para él es suficiente porque nunca trabajó para ser homenajeado. Sin embargo está muy agradecido porque se da cuenta del cariño que está recibiendo a través de todo este evento tan maravilloso y que además está en toda Latinoamérica, está impresionado, está impactante. El evento sirvió también para celebrar los 83 años del llamado Pequeño Shakespeare. Su humor se ha universalizado al traducirse a idiomas como el portugués o el ruso. Es por eso que seguidores extranjeros también acudieron a la fiesta. Es una oportunidad imperdible para nosotros de Brasil, sentimos la herrería marica de Chavito, de Chesperito. En Brasil, Chesperito es muy querido. Todos los brasileños quieren mucho a Chaves como nosotros llamamos. Llamamos Chaves en Brasil. Chaves es la cosa más importante de México en Brasil. Yo lo vi desde niña, desde chiquita. La diferencia que hay entre lo de hoy es que es un humor blanco que es para todos los niños y es familiar. Como parte del homenaje, América celebra a Chespirito, que Televisa grabará el 29 de febrero para emitir el 11 de marzo. Se están buscando a lo largo de todo el continente a los mejores imitadores de los personajes del comediante. Además, se tiene previsto revelar una sorpresa del barril del Chavo del Ocho. Se realizarán una trivia, un desfile, se interpretará una canción en honor al actor y se producirán tarjetas conmemorativas. Roberto Gómez Bolaños tiene previsto acudir a la ceremonia en el Auditorio Nacional, que conducirá a la cantante y actriz Thalía. El legendario cantautor Juan Gabriel será uno de los artistas mexicanos que rendirá tributo al gran Chespirito. ¡Gracias! ¡Gracias!